10 de la mañana y ya ha sido un día muy largo, aparte de amanecer enfermo me ha pasado de todo empecé el día con el pie izquierdo y luego se me quemó el desayuno pero no importa porque hoy es un día muy importante, me han llamado por una entrevista de trabajo y voy a ir a presentar unos proyectos tecnológicos así que voy a usar mi impresora Canon PIXMA G3100 y aprovecho para enseñarles como conectar su celular a su impresora Canon G3100 primero deben prender el wifi de su teléfono celular listo y ahora prenden su impresora G3100 que suerte la mía no no pero no importa porque las impresoras Canon G3100 se pueden conectar al celular aunque no haya router esto es posible gracias a la función punto de acceso, también conocida como conexión directa esto significa que podemos conectar directamente un dispositivo móvil a la impresora sin necesidad de router bueno mantenemos presionado el botón de wifi hasta que la lucecita verde del botón encendido parpadea ahora si presionamos el botón que dice negro y luego el botón que dice color negro, color ahora si presionamos el botón de wifi la luz del botón de encendido debe pasar de estar parpadeando a completamente prendida ahora abrimos la configuración wifi en nuestros celulares y seleccionamos la red que dice G3000 series y ahora podemos perdón ahora ponemos la clave que es el mismo número de serie de la impresora y que la encontramos detrás de la impresora a ver y una vez conectados a la red de la impresora ya solo tenemos que entrar a la aplicación Canon Print y registrar la impresora mi celular y la impresora ya están conectados ay si gracias gracias mi impresora linda ay cuanto te quiero bueno parece que gracias a mi impresora el día se mejoró así que con su permiso voy a presentar mi currículum para el trabajo científico pero antes les voy a dejar un resumen con todo lo que hicimos en este día primero activar conexión directa presionar los botones en este orden primero mantener presionado wifi hasta que la luz de encendido parpadee segundo negro tercero color cuarto wifi wifi desactivar conexión directa presionar los botones en este orden primero mantener presionado wifi hasta que la luz de encendido parpadee segundo color tercero negro cuarto wifi en AA dot wet no en vi v en en